Mira, trato de no hablar yo mal de la gente, pero sí. Pero, ¿Carlos Muñoz? Pero sí es de lo peor que viste. Es de lo peor que viste. De lo peor que viste. Sí, sí, sí. ¿Y qué opinas de Carlos Muñoz? Y decían, no sé quién es Carlos Muñoz. Entonces me metí a verlo, ¿no? Lo más cagado es que al güey que habla de negocios, quienes menos lo ubican son los hombres de negocios. Es increíble. Le preguntas a cualquier empresario en serio quién es y no tiene ni la menor idea. De hecho, me invitó una vez a un evento. Me invitó a un evento y es que no sabía quién era. Entonces le dijimos que sí. Y cuando me enteré quién era, le traté de decir que no. Pero ya era tarde. Pero además estuvo muy chistoso porque el cuate dijo, yo me voy y los dejo con Marcus. Claro, yo cobro por Marcus. Y se va y empiezo a hablar yo y lo vi así, oyendo, ¿no? Sí. Entonces ya no se fue a ningún lugar. Ahí estaba el güey. Y luego al final, él me tenía que pagar por mi conferencia. Eso todo el público, pero pues me vale madre. La neta es que quería presentar a Marcus Dantus acá. ¿Cómo están? Marcus Dantus se hizo conocido en toda Latinoamérica por ser uno de los tiburones inversionistas del programa Shark Tank, en el que participa desde el año 2018. Pero lo cierto es que la carrera de Marcus Dantus ha estado desde un comienzo dedicada completamente a la búsqueda y levantamiento de emprendimientos a través de diferentes proyectos. Durante más de dos décadas, Marcus Dantus de Shark Tank se ha movido en el círculo de los negocios, creando, invirtiendo, aconsejando y administrando startups tanto en México como en Estados Unidos. Su trabajo le ha otorgado decenas de premios de emprendimiento e innovación, incluyendo un récord Guinness al proyecto de desarrollo global y social más grande del mundo otorgado en 2016. Es CEO de Startup México, un campus de fomento de innovación y cultura emprendedora en Latinoamérica y socio de Dux Capital. Sin duda, hablamos de un hombre con jerarquía suficiente para denominarse empresario y mentor de emprendedores. Veremos ahora en el video la enorme diferencia que hay entre Carlos Máster Muñoz y un empresario de verdad. O sea, parte del chiste de la vida es que hagas algo que te gusta, pero algo también para lo que sea el suelo. Sí, que puedas, por más que te lata la idea. O sea, a mí me gustaría ser relojero. A mí me encantaría ser centro delantero del Real Madrid, ¿no? Exacto. A mí me mamaría tocar la guitarra como Jimi Hendrix, pero no mames. No, no sale, nada más no. Justo por eso creo que también, además de miles de cosas y cuestiones horribles, estos vendehumos que nada más salen a decirte, sí, puedes hacerlo, eres chingón, vuélvete millonario. ¿Tú qué crees de todo eso, güey? ¿Sí crees que afectas nada más a alguien que tiene que suceder? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Mira, trato de no hablar yo mal de la gente, pero sí. ¿Pero Carlos Muñoz? Pero sí es de lo peor que viste. Es de lo peor que viste. De lo peor que viste. Sí, sí es robo despoblado. Porque aparte siento que es todo lo contrario a lo que ustedes hacen. Porque por un lado es inspirar a la gente que emprenda, y del otro lado es me aprovecho de la gente que quiere emprender. Es que si ahorita Marcus sale y dice voy a dar conferencias de cómo volverte millonario, pues claro que las compras, pero no necesita dar conferencias de cómo volverse millonario. Y sobre todo cómo volverte millonario me parece tan abstracto. Tan ambiguo, tan abstracto. Sí, como que es más bien cómo empezar un negocio. Sí, y te dan un... Yo iría a una conferencia de cómo volverme millonario, te prometo, si alguien realmente tuviera la llave para eso. Déjame te trato de reprogramar un poquito para que entiendas lo fácil que es ser millonario, y si entiendes eso y si rompes esa barrera mental, seguro vamos a poder dar mejores resultados. Este güey es millonario porque les vende boletos de cómo ser millonario. Dime una puta empresa que te haya funcionado. Eso es lo que a mí me encanta. Lo único que se hace millonario en esas cosas es el güey que está cobrando los boletos. Y la verdad sí está de la chingada, güey, porque si ves gente como ellas que tienen su... que quieren hacer su empresa de vestidos, a Carlos Muñoz nos va a dar la respuesta. Imagínate que además le agregas 16 mil pesos de que fueron a la conferencia, güey. Menos, por sí, el pedo en el que están con su negocio de vestidos. Sí, güey. Para que este güey les diga a media conferencia, es que no estás vendiendo vestidos. Tú estás vendiendo felicidad en las niñas. Y se tienen que ir con eso diciendo, ok, sí valió 8 mil barros. Lo decía Ruzarín, y creo que es verdad. ¿Eso tiene que ya echarle un ojo a la ley? Porque sí tiene que ser ilegal. Yo te diría, muy probablemente lo que tú haces va a ser ilegal en cinco años. ¿Te lo has cuestionado? O sea, estás robando. O sea, no hay como tal que compruebe que sí funcionó las estupideces que me dijiste en un curso. Pero tampoco puedes comprobar que no. Sí, eso sí. Y ahí es donde creo que la ley falla, ¿no? Ajá. Sí, porque no puedes comprobar que sí no funcionó. O sea, yo te di mis herramientas. Hay mucha gente que los sigue a ciegas. Sí. Es como los negocios piramidales que llevan muchísimos años. Porque sí puedes comprobar que el sistema está armado como un esquema piramidal. Pero también ellos pueden comprobar que están pasándose producto y distribuyen. Y todos estos loopholes legales que encuentran para poder transar sin transar. El amigo Ricardo Pérez está hablando de las estafas piramidales. Si quieres conocer más sobre estas estafas, te dejo el link al top 10 de las peores estafas piramidales de la actualidad. Continuamos. Reunión después de grabar, ¿no, Jordan? Ya viste este pendejo. De hecho, de hecho, me invitó una vez a un evento. Me invitó a un evento y... ¿Y fuiste? Es que no sabía quién era. Entonces le dijimos que sí. Ajá. Y cuando me enteré quién era, le traté de decir que no. Es claro. Pero ya no era muy... Ya era tarde, ¿no? Ya estabas microfoneado. No estaba microfoneado, pero fue como dos... Fue como dos días antes que le dijimos, ¿sabes qué? Oye, perdóname, pero no. Y me dijo, no, es que ya me avisamos y ya hay gente que pagó y no sé qué. A todo el público, pero pues me vale madre. La neta es que quería presentar a Marcos Dantos acá. ¿Cómo están? Entonces, pero bueno, ya estamos acá en el evento de Querétaro. Sí, mejor, más actitud. Ahí estamos, ahí vamos para los que perdieron. Está bien. Entonces yo fui a dar mi conferencia. Por lo menos es gente que pagó por verte a ti y no por escucharlo. Pero además estuvo muy chistoso porque el cuate dijo, yo me voy y los dejo con Marcos. Claro, yo cobro por Marcos. Y se va y empiezo a hablar yo y lo vi así, oyendo, ¿no? Sí. Entonces no se fue a ningún lugar, ahí estaba el güey. Y luego al final, él me tenía que pagar por mi conferencia porque fue horrible. Sí, lo cuenta Adrián Marcelo. Te aplicó exactamente la misma. Vamos a hablar del Taches en México. No me importa, pero o sea, no entendí el episodio. ¿Sabes quién no se dio cuenta a tiempo? Arturo. Sí, ahí está un live con él. Y me decían a Carlos Muñoz y te tengo que confesar que la primera vez dije, ¿quién es ese güey? No, 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 no. Sin saber que está con el máximo estafador del momento. Pero qué buen estafador es, güey. También casi cara y Marcos. Yo te lo juro que no había oído de él nunca. Nunca. De hecho, la gente me preguntaba, ¿qué opinas de Carlos Muñoz? Y decían, no sé quién es Carlos Muñoz. Entonces me metí a verlo, ¿no? Y fue cuando... Es que aparte... Ay, estoy enfermito. Lo más cagado es que al güey que habla de negocios, quienes menos lo ubican son los hombres de negocios. Es increíble. Te preguntas a cualquier empresario en serio quién es y no tienen ni la menor idea. Parece mentira, pero el sentido común es lo que te dice todo. Es, güey, no se lleva con nadie de ellos. No tiene un negocio palpable que te diga, de aquí soy millonario y por eso doy conferencias. No hay nada. Pero la gente simplemente decide creer porque no tiene ya más que perder, güey. Eh, tiene más de 10 sacos, güey. Yo creo que Barro tiene, ¿no? Yo creo que son los sacos. Tienen un gran publicista. Queda más que claro que Carlos Muñoz es un chiste para los verdaderos empresarios y que solo las personas más ignorantes creen en lo que este estafador con barba tiene para decir. No quisiera insultarte a ti que estás viendo este video, pero la verdad es que si todavía no le diste me gusta es porque estás un poco Carlos Muñoz de la cabeza. Suscríbete al canal para ver lo que se viene. Esto es Vendehumos TV y nos vemos en la próxima.